saludos a todos los que nos miran el día de hoy mi nombre es mario de vitalik el día de hoy les quiero mostrar cómo ustedes pueden incorporar injertos y test mecánicas a las tuberías que están modelando en revet nosotros utilizamos las herramientas victuales para revet y esta es la forma en que ustedes también pueden fácilmente hacer cambios o incorporar las test mecánicas y los injertos lo primero que vamos a hacer es vamos a crear varias tuberías las vamos a asegurarnos de que en las propiedades tengamos el picto alec hay que estar y vamos a crear la primera un tamaño de media pulgada la siguiente que vamos a hacer va a ser de una pulgada completa y vamos a escoger otro tipo de tubería la cual va a ser victoria hay pie está big let's make t para esta vamos a cambiar el diámetro vamos a crear porque van a ser tres mecánicas entonces nos da la posibilidad de poder escoger grandes vamos a crear el de tres pulgadas vamos a hacer una de dos y medio una de una pulgada y la última que vamos a hacer hoy va a ser la de tres cuartos ahora bien el siguiente paso es muy fácil y lo podemos hacer de diferentes maneras una de las formas más fáciles que lo podemos hacer es cogiendo el nódulo de la tubería y lo llevamos a ser el centro del diámetro y vemos como automáticamente nos pone un hay pies de coelter mómero de número 924 y vamos a hacer con la tubería de una pulgada también y también más tenemos los mismos resultados ahora a este otro lado vamos a ocupar las tres mecánicas y para eso tenemos que asegurarnos de que todas estas tuberías que hemos hecho sean sean ips tap big legs make t una vez que hemos cambiado las propiedades de las tuberías podemos hacer lo mismo o si no podemos también utilizar el trim extend single command y vamos haciendo las conexiones perfecto como pueden ver la última conexión la más pequeña la de media pulgada o perdón de tres cuartos no puso una te mecánica porque no hacemos te mecánicas que sean tan pequeñas para eso entonces es automáticamente pone la pieza que se necesita esta es la forma más fácil pero si ustedes no tienen las tuberías también es muy muy fácil crear su propia tubería para eso les voy a demostrar en el próximo vídeo antes de ver y